DJ Dolls SR Como tú no hay nadie en lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Tú me haces volar contigo quiero Como tú no hay nadie en lo que tú me haces Ella no siente nada, no me habla, no me besa Cuando me miro solo veo su carita de muñeca Oh, 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 solo que te quiero Oh, 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 por ti me muero Oh, 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 escucho a mi niña, yo de menos Tú no hay nadie en lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero No me haces volar contigo hija y yo de menos Como tú me besas, ringa princesa Dale, ven conmigo esta noche, tú seas mi besa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo te lloro de menos Como tú me nace, no quiero que me abra Tú me haces a hablar contigo, quiero que me abra Como tú me nace, yo me gusto amar No te dejo de amar, porque tú me haces a loco Como tú me nace, no quiero que me abra Tú me haces a hablar contigo, quiero que me abra Como tú me nace, bésame sin parar No te dejo de amar, porque tú me haces a loco Vamos a ver, vamos al grano, dice que te quites de loco, hermano A ver, le pongo en la luz, que te pones el oscuro, comelo amor, briso No te dejo de amar, porque no he contado, señorita, porque no me engaña Eres mi caramita, te rompe montaña Me tienes loquito y desquiteado, con ese cuerquito caramelao No quiero tenerte, comerte, besarte, baby, aquí a mi lado Arrebatado, me tienes linda, lo harás que yo me rinda Imagínate, probaré, mami, con lo que tú me brinda Me nace lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero que me abra Como tú me nace, bésame junto al mar No te dejo de amar, porque tú me haces a loco